El 15 de marzo se llevará a cabo la competencia de campo traviesa en la comunidad de Santa María de Brunca, en Buenos Aires de Punta Arenas. Precisamente con el objetivo de dar detalles al respecto, se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de Copia Alianza RL en San Isidro de El General. La carrera comprende 14.5 kilómetros en ida y vuelta. Una carrera que año con año va creciendo, es una carrera de alta montaña, una carrera que está hecha para los grandes de la montaña, los atletas de alto rendimiento que participan a nivel nacional e internacional. Este año la vigésima edición va a dar inicio a eso a las 8 de la mañana, el próximo domingo en nuestra comunidad. La salida será a las 8 de la mañana, media hora antes que en años anteriores. Este año va a ser un cambio que queremos anunciar, la carrera se venía dando a eso a las 8 y 30 de la mañana por muchos años consecutivos. Este año se decidió cambiar para las 8 de la mañana, esto con el fin de apoyar a los atletas en diferentes formas. Uno, es que la temperatura ha estado un poco fuerte debido al verano que todos conocemos, que ha sido muy fuerte. Los organizadores descartaron que la competencia no se lleve a cabo como se rumoró por el incendio forestal que está afectando a Buenos Aires. Este año también queremos mencionar y dejar claro que no hay ningún peligro ni amenaza de que la carrera se vaya a suspender. La carrera se desarrolla hasta el límite del Parque Internacional Amistad, por lo que también el tema de incendios forestales, es rescatado. Para esta vigésima edición se esperan más de 125 corredores. Para la competencia se cuenta con la colaboración del Instituto Costalicense de Deporte y Recreación, el ICODER. Durante el transcurso de esta carrera también habrá otras actividades en la comunidad.